Por primera vez en mi vida fui a un campamento en tierra salvaje. No mientas, tienes treinta y... ¿Nunca habías ido a un campamento? No, en los campamentos hay naturaleza, y la naturaleza significa tierra, y la tierra significa bicho. Bichos que te quieren tocar con sus alas de bicho, y que te quieren picar con sus cuerpos de bicho, y que te quieren morder con sus bocas de bicho, y animales que te quieren comer, que también tienen bichos en ellos mismos, como piojos, y garrapatas, y pulgas, y gorgojos. Creo que los gorgojos solo están en el arroz, pero no importa. ¡Claro que cuando estaba en la escuela más de una vez, mis compañeritas todas se fueron de retiro al despoblado! Desafortunadamente siempre coincidió con que yo estaba enferma. No, no tengo una explicación para hacer. Pero ahora en mi adultez me animé. Nada tuvo que ver con que una buena amiga insistiera hasta que tuviera ganas de picarle los ojos. Todas tenemos una amiga así, ¿no? ¡Ven! ¡Te vas a divertir! ¡Lo vas a pasar súper bien! Corte a mí lavándome los dientes, y que en el espejo del baño una araña, que era del tamaño de mi chichi, estuviera persiguiendo una amiga, que era del tamaño de mi ojo, que en voz baja susurrada, ¡Corre, hobbit! ¡Corre, porque sigues tú! En fin, como pueden ver, abrí mi corazón a la naturaleza, y fui a por ella armada de repelente, bloqueador y antihistamínicos. Y la realidad es que no estuvo nada mal. Corrí por entre la maleza, esquivando con agilidad y destreza troncos que había derrumbado pie grande o Godzilla, seguramente. Conviví amistosamente con los animalitos de la creación, siempre y cuando no se me acercaran demasiado y o me tocaran con sus cuerpos llenos de bichos. Participé gustosa de la fogata, principalmente porque en ellas estaban asando bombones. Claro está. Y lo que es más importante, confirmé que si este mundo se acaba en un escenario así tipo los juegos del hambre, que para allá va que vuela con el calentamiento global, ¡voy a ser la primera en morir! ¡La primera! Ni pendeja voy a cruzar el lago nadando para evitar las calamidades. Ni de pedo sería capaz de empezar una fogata. Y si me dieran a elegir entre matar al venadito y comerme las hojas, probablemente elegiría las hojas que son así como venenosas, me las comería y me moriría. O sea, honestidad brutal ante todo, por favor. Aún dicho todo lo anterior, estuvo súper padre sentirme en comunión con lo natural por un ratito y súper sí lo disfruté, en serio. Y sí lo repetiría, siempre y cuando no tenga que hacer nada que no quiera. O tenga que tocar cosas que estén sucias, o peludas, o pegajosas. O nadar cuando no vea el fondo del agua en la que estoy nadando. O sea, me dan pálpitos de pensar, no nada más. Tampoco está padre ir a un lugar de esos cuando hace mucho calor, o mucho frío, o estallo bien. O si tengo que dormir en la intemperie. O si tengo que estar así como mojada mucho rato. O si de repente se me acerca un animal...